¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 29 de abril de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, en nick es arroba arielemcor, en Instagram es arroba arielemcor, en Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infosaritex.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y como lo venimos haciendo ya desde que el sistema está disponible, estamos transmitiendo desde chatboss en Telegram, o sea, en nuestro canal Radio Geek Podcast, a las 21, 21.30 ya estoy programando los programas, o sea, aviso antes de tiempo, programo, y después eso dispara un anuncio a todos ustedes para que puedan seguirlo. Esto lo digo más que nada para la gente que sigue el podcast, que lo descarga desde cualquier aplicación de podcasting, y bueno, de alguna manera, si se quieren sumar en vivo, bueno, estarían en vivo desde Radio Geek Podcast en nuestro canal de Twitter. Así que bueno, vamos a tener una metodología mixta en el día de hoy, en donde voy a hablar de algunos temas, y después en el cierre nos vamos a conectar con Volkan, Volkan Rivera, que ya lo tenemos en línea ahí en Telegram, y este, con él vamos a grabar la parte que tiene que ver de Samsung y las Galaxy Books que se presentaron en el día de ayer. Así que bueno, iniciemos con los temas. Mejor dicho, vayamos a los temas del día. CES 2022, programado para el 5 al 8 de enero. Diferencias entre WhatsApp y Telegram, una videocolumna que se presentó ayer, Fedora 34, disponible con Xenome 40, Calibri, tras 15 años de ser la fuente principal, por defecto en Office, Microsoft, bueno, va a dejar de serlo, y Microsoft quiere nuestra opinión. El Realme C21 aterriza en España. Apple estuvo interesado en llevar flash a iOS, sin importar lo que decía Jobs, pero el rendimiento era desastroso. A Samsung le salió más barato, digamos, fabricar el S21 que el S20. Y, digamos, por último tenemos que Telegram prepara videollamadas grupales como alternativas a Zoom. Me falta también decir que bueno, vamos a hablar de las Galaxy Books, que eso bueno, sería al final. Voy a los temas, así nos juntamos con Volkan y empezamos a hablar sobre Samsung. El CES va a ser el segundo evento de tecnología que va a estar disponible de forma presencial. O sea, el primero vendría a ser el Mobile World Congress, que se va a estar el mes que viene, o sea, en junio va a estar el Mobile. El segundo evento de tecnología grande e importante no va a ser la IFA, sino que va a ser el CES. De la IFA todavía no sabemos nada, así que bueno, estaremos atentos a ver qué sucede en septiembre. Pero el CES 2022 se va a estar realizando y uno de los motivos por el cual se va a estar realizando de forma presencial, a pesar de que el 2021 fue de forma virtual, ¿por qué va a ser de forma presencial el CES 2022? Porque Estados Unidos está en una condición, digamos, muy avanzada en relación a lo que tiene que ver con las vacunas del COVID-19 y esto hace que tengan una inmunidad más grande que cualquier parte del mundo. Tanto Estados Unidos como Israel son los dos países que están más fuertes en cuanto a vacunación. Obviamente son países totalmente diferentes. Israel es muy chiquito comparado con lo que es Estados Unidos. Pero en Estados Unidos tienen la vacunación totalmente controlada y están más que bien con eso, en donde inclusive estaba leyendo en el día de hoy que en Nueva York, a ver, esto es una información que leí hoy, o sea, no sé si es cierta, pero digamos la leí de un medio confiable, que dice que en Nueva York en julio estarían pensando abrir absolutamente todo de forma normal. O sea, con lo cual Estados Unidos está mucho mejor que cualquier parte del mundo, inclusive que Argentina, que Argentina está hecho un desastre, pero no te malas. Así que bueno, esto vendría a favor en la presencialidad del CES, el Consumer Electronics Show, que se va a estar haciendo del 5 al 8 de enero del 2022. 40 años ya en Las Vegas que se realiza este evento tan importante. Bueno, hoy estuvieron anunciándolo la CTA, que es el Consumer Technology Association, que están emocionados de que el CES regrese a su hogar de más de 40 años, que es Las Vegas. Así que, buenísimo. Espero, por una cuestión de que resido en Argentina, de que es dificilísimo poder costear un viaje a Las Vegas, de hecho no lo hice nunca, o a cualquier evento internacional es muy difícil si es que no te lleva a las empresas. No sé cómo va a estar la situación pandémica en Argentina, no sé cómo va a estar el tema de la vacunación del COVID para enero del 2022, la verdad que no lo sé, y no sabemos tampoco si va a haber viajes hacia Estados Unidos, no se sabe tampoco, pero lo que sí espero es que el CES se haga también de forma virtual, o sea, que se haga de forma alternativa a la parte virtual para que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda acceder. Porque si bien Estados Unidos está un paso adelante con el tema de la vacunación, no es así en todos los países del mundo que van al CES normalmente periodistas a realizar la cobertura, con lo cual me parece que sería bueno que, digamos, abran el juego para las demás personas en el mundo. Así que, bueno, estaremos atentos a conocer más noticias alrededor de esto. Y la videocolumna que grabé para el programa, digamos, de Atardecidos, que es un magazine que se hace a la tarde en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, y que, bueno, que transmito desde aquí, desde mi casa, en el AMBA, en la Ciudad de Buenos Aires, transmito desde Google Meet una columna, y, bueno, hablo directamente con los conductores del programa, y estuve hablando específicamente de Telegram y de WhatsApp, las diferencias de uno y el otro. A ver, hubo algunas cosas que me estuvieron diciendo en los comentarios y que es muy cierto. Es difícil comparar Telegram con WhatsApp, y ¿por qué digo que es difícil? Porque si bien los dos son sistemas de mensajería instantánea, uno no tiene nada que ver con el otro. De hecho, WhatsApp copia la gran mayoría de funciones de Telegram al tiempo, al tiempo, tiempo. O sea, se toma su tiempo para poder, digamos, copiarle funcionalidades. Y Telegram tiene muchísimas más funcionalidades y muchísima mejor implementación en todo sentido. O sea, para mí, particularmente, creo que Telegram es superior, no hay duda que es superior, y creo que tiene funcionalidades que están fuera de lo que vendría a ser un sistema de mensajería instantánea. Tiene funcionalidades que son relacionadas a, digamos, a red social, funcionalidades a servicios en la nube directamente, porque el tema de poder guardar en un canal tuyo propio información o poder compartir información como videos, fotos, audio, sin comprimir directamente, poder hacer ese tipo de cosas, armar bibliotecas, armar un montón de cosas, creo que eso ya lo tomo como un servicio en la nube, el tema de los bots famosos que tan buenos son, o sea, eso, ahora como les voy a hablar al final, quieren sacar un sistema similar a Zoom, o sea, realmente es una aplicación que realmente vale la pena instalarlo en nuestro dispositivo y era un poco como el programa está orientado a gente que de repente mira un programa de televisión, traté de, digamos, de manejarlo de la mejor manera posible para llevar la palabra, por así decirlo, ¿no? de Telegram y hacer que más personas al menos lo instalen como su segundo sistema de mensajería instantánea, al menos eso, y que después de a poco lo vayan probando, una vez que lo van probando yo creo que se va adoptando, es una guerra bastante grande la que hay que jugar y sabemos muy bien que WhatsApp es líder indiscutible a nivel mundial de sistema de mensajería instantánea, pero bueno, Telegram viene avanzando muchísimo, está el videito que son más o menos 10 minutos y bueno, cuento algunas cosas, los invito a que lo vean, está subido también en YouTube, en nuestro canal youtube.com barrio infosarte, que está subido el otro tema que quería contarles y que tiene que ver con el mundo del software libre y Linux, que es Fedora, Fedora 34, está disponible ya con un entorno gráfico que se llama Gnome o NOM el número 40 y tiene algunas mejoras en cuanto a lo que tiene que ver las funciones de sistemas de archivos, el file system, el file system ahora soporta lo que sería VTRFS, que es uno de los más últimos sistemas de archivos y que funciona muy fuerte. Tiene, además, la parte gráfica salió de lo que sería X11, se fue a Wildland, no solamente eso, es un workstation que obviamente puede escalar a ser un servidor sin ningún tipo de problemas, de hecho yo instalé servidores en Fedora en su tiempo, versiones mucho, más atrás, conozco a Fedora desde el número 2, o sea que imagínense hace cuánto que lo conozco, durante 20 años es como que ha avanzado muchísimo, cambió también el sistema de audio, utilizaba Pulse Audio, ahora utiliza Pipewire, que es un sistema mucho mejor para lo que tenga que ver con el manejo del audio en sí, bueno, tiene lenguajes de programación, biblioteca de sistema, bueno, tiene Ruby, Ruby 3.0, pero bueno, KDE, también viene el escritorio KDE para poder instalarlo con plasma, así que bueno, es una buena distribución para usuario y que, digamos, vale la pena darle una oportunidad y probarla. Les pongo el enlace para el que quiere, el enlace de descarga y las notas y todo para poder acceder a la nota. Después algo que llama la atención porque se acuerdan que Microsoft utilizaba como fuente clásica y por defecto la Times New Roman era la que utilizaba, después empezó a utilizar la famosa Calibri y hace 15 años que utiliza Calibri, o sea, 15 años y se cansó, evidentemente se cansó y quiere migrar hacia otra fuente. Entonces, ¿qué es lo que decidieron? Es preguntarle a los usuarios en una encuesta que están haciendo siguiendo la cuenta de Twitter Microsoft 365 y ahí pueden poner una encuesta. Las fuentes candidatas son mi inglés no es el mejor así que ténganme paciencia Tenorite Bierstadt Skena Seafor y Grandview Esas serían las 5 fuentes que van a competir para hacer el relevo de Calibri Veremos cuál de todas ellas es la que se queda con el título pero bueno es interesante verlo todo esto y se va a estar por defecto en el Office 2022 y en el Office 365 que se lance el próximo año el 2022 obviamente Realme C21 Un teléfono digamos interesante con buenas características técnicas a un costo reducido estamos hablando de 100 a 150 dólares o sea arranca el de 3 gigas con 32 en 109 euros disculpen y de 4 gigas con 64 140 o sea es un dispositivo que está interesante que tiene características buenas 5000 mAh de batería tiene certificación en pantalla para lo que es el TUF famoso para reducir ese brillo azul que largan los dispositivos bueno lo reduce qué más tiene bueno como les dije 3 gigas con 32 4 gigas con 64 viene potenciado por un microprocesador Helio G35 no le vamos a pedir grandes cosas estamos en la gama media inferior o sea eso sería por ese lado tiene una pantalla LCD de 6,5 pulgadas con resolución HD Plus un pequeño notch centrado que se aloja en la parte frontal del equipo con una cámara de 5 megapíxeles en la parte trasera tiene una cámara de 13 megapíxeles y una macro de 2 megapíxeles y una monocromo de 2 megapíxeles 5000 mAh como les dije una carga estándar de 10 vatios o sea nada grave micro USB o sea no es USB-C sino que es micro USB bueno es un lector de huellas en la parte trasera toma o jack de auriculares 3,5 bueno dispositivo apuntando a la gama media inicial o sea no quiero decirle gama baja pero creo que estaría por la gama baja o sea es como que está en la transición de gama baja a gama media y algo que me llamó la atención es algo que se dio se dio el comentario y digamos salió a la luz mejor dicho que Apple estuvo interesada en llevar Flash a iOS pero el rendimiento era vergonzoso bueno convengamos que en Android también fue malo el rendimiento de Flash así que no es solamente esto había una guerra muy grande entre Adobe o Adobe como mejor dicho porque realmente se dice Adobe pero nosotros lo conocemos como Adobe con Adobe y con Apple hubo una guerra muy grande que eso se pulió o las resistencias se pulieron hace un par de años pero con Flash había una guerra bastante grave y bueno declaraciones dicen que Steve Jobs públicamente mantenía la crítica de esta tecnología y afirmó que Apple nunca tuvo la intención de darle soporte y para esto hablaba del HTML5 que eran más eficientes obviamente se considera que la carta abierta de Steve Jobs contra Flash fue uno de los hechos que en descriptos a finales de 2020 el software histórico haya desaparecido de forma carente y relevante pero por otro lado tenemos esperen que quiero sacar el título Scott Forstall antiguo ejecutivo de Apple y uno de los padres del iPhone y de iPad a nivel software o sea no a nivel hardware decía cuando se le preguntó por Flash pues fue un momento en el que Apple tomó una de las grandes decisiones de cerrar la plataforma frente a una de Google que abrazó Flash en Android como una señal de libertad esto es lo que el antiguo discípulo de Job declaró les digo intentamos que Flash funcionara ayudamos a Adobe definitivamente estamos interesados nuevamente este es un caso en el que pensé que podíamos ayudar a que funcionara podría ser genial pero haya sido un gran problema porque porque la forma en que se conecta los sistemas han sido una pesadilla de virus en Windows incluso en Mac y cuando lo pusimos en funcionamiento en iOS el rendimiento fue simplemente abismal y vergonzoso y nunca pudo llegar a algo que fuera valor agregado para el consumidor así que bueno estuvieron probándolo fue malo más allá de lo que decía Steve Jobs y todo esa cuestión de fondo pero bueno estuvieron probándolo a ver yo creo que esto es más que lógico que lo tuvieron que haber probado y les tuvo que haber salido mal recordemos que le dijo adiós a Flash Android en la versión 4.1 Jelly Bean o sea que hace bastante que le dijo adiós y ya que hablamos de vamos a hablar de Samsung les cuento algo que tiene que ver con los costes de fabricación de lo que es el Galaxy S21 comparado con el S20 el S21 sale más económico que el S20 inclusive se vendió más el S21 que el S20 lo que pasa que también hay que tener en cuenta que el año pasado fue un año atípico completamente o sea fue fue un año de pandemia ultra en todo el mundo en donde las cosas variaron un montón digamos hubo demoras en fabricación hubo retrasos hubo un montón de cuestiones dando vueltas pero hoy conocemos gracias a CounterPoint Research que hay un informe relacionado a este a este tema que afirma que el S21 tiene una estructura de coste bien optimizada las cifras varían entre los 330 y 500 dólares la fabricación el ahorro comparado con el anterior es del 13% se debe a un recorte de gastos en producción esto incluye obviamente una menor ambición en el tema hardware o sea acá hay que definir muy bien si vos tenés un S20 y tenés un S21 realmente el fierro el dispositivo el hardware no hay gran diferencia entre un equipo y el otro no vale la pena realmente cambiar de un S20 a un S21 no vale la pena seguir con el S20 o sea se sigue con el S20 y si pueden comprar el S20 a un precio más económico comprarlo ahora el S21 salió más barato en producción y tiene más ganancia inclusive se está vendiendo muchísimo más que el S20 o sea esto también y a Samsung le generó una venta muy fuerte de hecho ahora vamos a hablar con el tema de las Galaxy Book que hay una unión muy fuerte con el S21 en sí entre las portátiles nuevas pero bueno esto sucede así donde el S21 también tiene algo que es muy interesante o sea no trae ni cargador ni auricular entonces es más económico o sea se ha reducido muchísimo en todo sentido después en el tema RAM estamos hablando de lo mismo en el tema cámaras no hay gran diferencia en cámaras o sea no se hizo un gran avance se hizo avance en desarrollo de software pero el desarrollo del software o sea con nuevas funcionalidades que tiene el S21 que el S20 no tiene y que ha incorporado la interfaz gráfica también que no la tenía el año pasado y que ahora sí la tiene esto genera que el S21 se diferencie del S20 pero no se diferencia mucho a nivel hardware si obviamente son microprocesadores diferentes o sea uno es menos potente que el otro porque uno es del año anterior y este es del año actual o sea bueno ese tipo de cosas obviamente que sí pero bueno eso sería un poco lo que les quería contar sobre el S21 y me queda la última antes meterlos con con Volkan a hablar de las Galaxy Book donde Telegram prepara las videollamadas grupales como una alternativa a Zoom o sea Telegram quiere estar en todos lados sinceramente hay que decirle alabado al señor Pavel Duró porque realmente hizo un producto que es fantástico y nos brinda funcionalidades que son excelentes y son gratuitas o sea eso es lo más interesante de todo que es todo gratuito y realmente venda muchas posibilidades con el avance de las videollamadas y todo eso inclusive también WhatsApp tiene algún sistema parecido lo que pasa que son con menos miembros habrá que ver cómo lo va a implementar Telegram pero si lo implementa calculo que lo va a hacer de una buena manera y quiere competir con Zoom Zoom también está preocupado Zoom está preocupado por la gran cantidad de videoconferencias que se están realizando alrededor del mundo y está buscando alguna vuelta de rosca en el caso de Telegram está buscando copiarlo y que podamos hacerlo no solamente desde el teléfono sino también desde la aplicación desktop podamos hacer una videoconferencia al estilo Google Meet o al estilo Zoom así que interesante me van a preguntar cuándo va a estar disponible esto la verdad que no lo sé veremos cuándo va a estar disponible lo estaremos comentando seguramente ya se está hablando así que no va a faltar mucho tiempo para que esto se realice así que como les prometí vamos a tomar comunicación con nuestro amigo colaborador Volcan Rivera de Estados Unidos ¿qué tal Volcan? ¿cómo estás? tanto tiempo bien buenísimo justamente acabo de pegar en el canal la oferta que está dando Samsung aquí en Estados Unidos en la compra de los Galaxy Book Pro te da crédito por teléfono Note ya sea Note 8 Note 9 y por un Note 9 te da 300 dólares de crédito si vas a comprar una Galaxy Pro que bueno vivir en Estados Unidos con estas ofertas que salen realmente es como que no te dejan estar detrás de lo último que se lanza está siempre siempre detrás de lo último la verdad que es ¿cómo se viviste algo? estuvimos en línea yo particularmente estuve en el evento el otro día pero tuve que abandonarlos porque tenía que hacer un trámite con el auto con el vehículo y tuve que abandonar a la media hora me quedé media hora estuve en el evento de Samsung un volcán estuvo completamente mirándolo después me pasaste el informe cuando terminó estaba con el vehículo y bueno he leído lo que dijiste ¿qué te pareció el evento volcán de Samsung? el evento estuvo digamos un poco flojo no introdujeron nada revolucionario básicamente informaron su sociedad ¿no? su partnership tanto con Intel que es el que le provee los microprocesadores y con Microsoft que es el sistema operativo desde ese punto de vista pues Samsung lo único que está haciendo es una especie de integrador de valor ¿no? es como un OEM que hace computadoras ¿no? como todos los demás pero ha querido hacer una pequeña diferenciación ¿no? y quiere crear todo este ecosistema y toda la premisa de la presentación fue ¿por qué las laptops no pueden ser como los celulares? y bueno es que en realidad no pueden ser ¿no? en primer lugar necesitan un teclado completo y ahí hay una gran diferencia pero bueno así es como ellos trataron de marketear el producto y hablaron sobre cosas que ya hay ¿no? y ya hay desde hace bastante tiempo atrás ¿no? porque Microsoft tiene esta aplicación que se llama Your Phone que te permite acceder a las aplicaciones que tienes en tu Galaxy no sé si funcionará con los A pero con los Note y con los S sí funciona o sea tú puedes correr las aplicaciones en la computadora o en el celular puedes mover imágenes de forma inalámbrica ¿no? o sea basta que estén en la misma red y tú manejas el celular no tienes que estarlo conectando tanto así que si tú quieres por ejemplo usar el Dex te dice desconecte su teléfono porque si no entran en conflicto y no trabajan bien claro y no necesitas tampoco una computadora computadora de Samsung para usarlo ¿no? solamente necesitas instalar la aplicación inclusive Microsoft ven o vendía en el Microsoft Store porque ahorita los están cerrando Note con un tema personalizado y con Office y podías usarlo como una especie de Windows Phone pero con Android mira es algo que tienen ya desde hace bastante tiempo con Microsoft que han estado trabajando y realmente nada de lo que presentaron fue innovador innovador pero han querido presentar algo parecido a lo que hace Apple donde dice que tiene todo su ecosistema integrado acá también ¿no? inclusive si hablan de cómo ponerse los servos y todo eso la verdad me pareció bastante flojo todo el evento ¿no lo viste un poco forzado digamos en algunos momentos no recuerdo el nombre del directivo ¿no lo veías medio forzado hablando? no sé yo yo no tengo esa capacidad de saber qué es lo que siente otra persona no no lo veías como como muy con cara con una sonrisa de oreja a oreja hablando y diciendo las cosas y llamando a los determinados personas de Samsung que estaban hablando y era como que lo llamaba lo llamaba raro no sé me pareció o sea me pareció que querían hacer un show y no me parecía que no no estuvieron a la altura del show que empezaron a hacer realmente hacen lindos eventos no hacen feos eventos este estuvo medio flojito o sea pero bueno siempre puede haber algún evento flojo claro bueno estuvo flojo en cuanto a que no presentaron nada realmente innovador porque ya se sabía qué era lo que iban a presentar pero como me comentaste ¿no? tú esperabas por ejemplo que presentaran algo con ARM y no presentaron nada con ARM sí yo creo que una función porque justamente estás diciendo el tema de la digamos de poder compararse con un celular y bueno justamente por ese lado vamos yo pensaba que iban a sacar una portátil con micro ARM no 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 digamos de la tope de gama ni nada que se le parezca pero bueno de alguna forma tratar de meterse en ese mercado de una forma más abrupta pero la verdad que no reafirmaron el acuerdo con Mike con Intel habló la gente de Intel también o sea no hicieron ningún lanzamiento con ARM algo que me pareció raro copiarlo a Apple creo que sería el digamos el punto o sea Samsung copia mucho a Apple de alguna forma así que no no sería tampoco raro pero bueno no lo hicieron presentaron productos en definitiva la cartera de productos eran tres no cuatro ¿cuál es el cuarto? el Galaxy Book Odyssey el Odisea que es para juegos o sea tenían dos Pro el Pro y el Pro 360 tenían una versión para estudiantes que era solamente Galaxy Book que solamente vean 15 pulgadas y la versión Odyssey que va a estar disponible recién en agosto pero este es la computadora o la laptop para juegos que viene con una tarjeta Nvidia 3050 RTX 3050 si si bueno lindo lindo equipo eso los productos se veían interesantes pero bueno los costos la verdad que reflejaban otra cosa los costos eran bastante elevados si a mi me parecieron caros para lo que ofrecían me parecían caros si no ofrecían tampoco nada que no hayamos visto en el mercado si más allá de que tiene la la undécima primera generación de Intel no no mucho más si lo único que digamos fue entre comillas innovadores que decían que ahora en estas laptops podías integrar todo el ecosistema de internet de las cosas de Samsung porque Samsung también hace electrodomésticos si pero eso tampoco no es algo exclusivo de estas laptops también lo puedes hacer con otros equipos es una aplicación nada más si obvio 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 si si no a mi me pareció me pareció eso eso digamos en principio la media hora que lo pude ver lo vi lo vi flojito lo vi que se centraba mucho en el acuerdo con las dos empresas no mucho más o sea vi algo ¿querés que repasemos un poco las características técnicas a grosso modo las características técnicas de los equipos? bueno sí aunque hay que recordar que los precios están variando en función del tipo de procesador o sea las laptops soportan i3 i5 i7 y en función de eso van a tener sus precios pero digamos en la parte común digamos en el caso de la pro 360 la gracia está en que se puede transformar en tablet dos en uno y en esa en esa si tienes el 5G en esa si puedes pedir 5G en la digamos en la que no es pro ahí tienes este LTE y también la que no es digamos en la Galaxy Book normal que no es nada de pro esa también es LTE no se entiende yo tampoco sí pues yo tampoco entiendo y además ponían como innovación mira y tiene una ranurita donde puedes poner el micro SIM para que se conecte a LTE lo ponían como gran innovación o no sabían qué poner o les falló el marketing no sé sí me parece que sí hubo un pequeño problema con ese sentido no sé si estuvieron bien asesorados de lo que iban a presentar a mí desde el vamos cuando supimos los los productos que iban a presentar vimos que que no iba a ser tan magnífico como ellos decían y que no iba a ser tan importante o sea esperábamos algo con el FES digamos un Galaxy FES o sea algún algún teléfono de última que anuncien pero bueno nada nada de eso no han hecho nada y después en mucha combinación con el S21 se dedicaron mucho tiempo a hablar del S21 sí porque quieren promover la venta del teléfono están vendiendo muchísimo o sea están vendiendo mucho por lo que tengo entendido se está vendiendo más que el S20 es un poco lo que estaba leyendo hoy así que no sé cómo lo ves vos por aquellos lados pero cómo se ven las ventas no acá se están vendiendo todo lo que es pero más que S21 yo lo que veo que se está vendiendo más son los A tú lo reconoces por la forma de atrás tienen cinco cámaras tiene un montón de huequitos eso se está vendiendo más al menos cuando salgo en el metro eso veo que la gente está usando ¿y por el tema económico? debe ser debe ser ¿hay mucha diferencia económica ya con esos? sí 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 fácil uno por ejemplo un A71 está unos 200 dólares menos que un S21 no se llama S21 sí el común ajá sí sí realmente 200 dólares menos sí pero cuando lo pones en un plan y lo vas a pagar a dos años la verdad es que la diferencia son solo unos cuantos dólares cada mes así que no sé por qué la gente se va por esos ah yo no lo entiendo tampoco capaz que están haciendo más publicidad acá en Argentina están haciendo mucha publicidad y veo que le están dando mucho empuje a la línea así que bueno será también por eso obviamente el mercado nuestro es mucho más más flojo económicamente como para poder comprar los S21 a pesar de que se venden tan bien y los veo en la calle se ve mucho más se ve mucho más el A se vende más por el tema económico obviamente sí 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 eso es algo que pero bueno el mercado nuestro es muy flojo sí después después decimos el teclado te acuerdas que lo comentamos esta tecnología de tijera para hacerlo más chatito y solamente un milímetro de recorrido en las laptops no sé qué tan bueno sea porque Apple tenía problemas con un teclado parecido que se encontraba un pedacito de polvo y después ya la tecla no te funcionaba no sé habrá que ver estas computadoras en la calle si es que no tienen ese problema sí que Apple volvió al sistema anterior de teclado por ese problema por ese problema yo no sé si porque han anunciado ese ese mecanismo para hacer las teclas más pequeñitas y que tengan menos recorrido no sé si habrán resuelto el problema del polvo o vamos a ver problemas en un futuro equivalente en estas nuevas laptops sí es verdad me quedé con el tema del 4G realmente no entiendo porque en un en un país o sea como lo han anunciado y todo tan fuerte digamos con tecnología 5G ya en funcionamiento no estén sacándolos con 5G todos digamos por default ¿no? sí es raro porque solo el Pro 360 es el que tiene 5G el que es Pro y el otro el Galaxy Book a secas es solamente LTE bueno el Galaxy Book a secas podríamos llegar a pensarlo porque es el más económico podríamos llegar a pensar de que tenga 4G pero el otro debería tenerlo y el Odyssey ¿qué tiene? ¿tiene 5G o 4G? no el Odyssey se enfocaron más en la parte gráfica y de juegos no mencionaron de conectividad de 5G o 4G pero deben de ponerle 5G ¿no? y es el equipo más potente y más caro y más caro ese arranca en 1400 sí que me parece caro realmente 1400 me parece caro o sea 1400 dólares no sé vos cómo lo ves pero me parece caro inclusive para Estados Unidos sí a mí me parece caro a mí me parece caro los valores ¿estuviste viendo valores de portátiles gamers? o sea ¿cuántos están? ¿pudiste ver en algún lado en algún retail? oh sí hay de todo tipo ¿no? o sea gamer gamer portátiles gamers con pantallas de 17 pulgadas pues ¿no? recuerda que estos Galaxy Book Odyssey es solamente 15.4 sí tú consigues portátiles gamers usualmente son de 17 pulgadas sí y con tarjetas gráficas más potentes que esta RTX 3050 y estamos hablando de precios de 2000 para arriba 2000 para arriba pero bueno estamos estamos hablando de más potencia claro pero es que es gamer estamos hablando de gamer gamer este es gamer muy ligerito sí muy ligerito y imagínate que en 15 pulgadas un gamer me parece que se va a ver medio frenado o sea va a gastar 1400 dólares por un 15 pulgadas me parece muy flojo sí obviamente lo puede conectar a un televisor y bueno no sé no lo veo no lo veo tampoco tan potable o sea no habría entrado al mercado gamer con ese sentido quizás son buenos equipos para estaciones de trabajo de alto rendimiento pero no para gamer me parece que para gamer serían cortos sí yo también creo que para gamer se han quedado un poco cortos pero me gustan los modelos realmente tengo que decirlo que más allá de todo eso me gustan los modelos estéticamente se ven muy lindos los tres los cuatro se ven muy lindos el diseño es bonito y es delgadito porque ellos hacían bastante hincapié en eso que era delgadito y liviano liviano en peso sí liviano en peso y también finito al ajuste es un centímetro todo inclusive cerrado y me habías hablado justo cuando me estabas yendo me estabas hablando y no te pude prestar atención porque estábamos hablando por telegram de los ventiladores ¿cuál es el que tiene ventiladores? ¿qué dispositivos es el que tiene ventiladores? todos todos bueno le han puesto dos ventiladores sí va a ser ruido eso va a ser ruido sí pero es que ese equipo con procesadores que no son ARM estos son procesadores Intel que generan bastante calor sí como potencia y la potencia genera calor eso te garantizan de que nunca va a haber pérdida de rendimiento porque siempre lo vas a poder enfriar pero eso tiene la consecuencia de que te va a hacer ruido y sí bueno supongo que para eso es que introdujeron la inteligencia artificial porque dicen que tienen un arreglo de micrófonos que te eliminan el ruido ambiente supongo que eso incluirá el ruido de los ventiladores y yo creo que sí creo que sí porque si no este sería un digamos un bajón estás haciendo el gaming por ejemplo va a querer tener sonido va a querer hablar y ese tipo de cosas o sea si quiere hacer alguna transmisión en Twitch o algo imagino que lo va a querer activo así que sería una complicación pero bueno o sea en conclusión un evento bastante flojito un evento con productos caros lindos productos pero caros y no sé si digamos están acorde a la competencia creo que la competencia tiene buenos portátiles a precios quizás no sé si más accesibles pero comparados pero con con más rendimiento no sé cómo lo ves vos o sea que tenés más variedad por aquellos lados claro hay claro o sea arrancando por ejemplo tienes a Dell y toda su XPS toda su gama XPS que también es delgada y también tiene modelo 360 y los precios no están tan distintos aparte que puedes hacer más niveles de personalización de lo que puedes tener con el Galaxy Book claro no quiero ni saber lo que deben ser equipos que no se desarman o sea se desarman y no se puede cambiarle absolutamente nada bueno no sé si eso estará haciendo Samsung con esto porque no hablaron nada de hablan de que es la nueva arquitectura que está promoviendo Intel no las Evo si las Evo vamos a decir o sea hablan que es este nuevo estándar pero no sé si eso significará que el disco está soldado que la memoria está soldada y una vez que lo compras ya no puedes hacer nada a mí me suena muy terrible eso sería muy terrible porque tú te compras cualquier otra laptop de cualquier otro fabricante y puedes ponerle memoria puedes ponerle cambiarlo sí sí bueno y bueno Volkan la verdad que un evento flojito ahora no sé cuál nos toca dentro de poco pero bueno vamos a estar atentos a otro a otro evento esperemos que sea más en junio es el evento de desarrolladores de Apple y el de Microsoft también el de ah y para para en mayo es el de de Google ah sí el mayo es el de Google vamos a estar atentos al digamos a la Keynote o sea ahí este de standard ahí vamos a estar atentos a la Keynote donde van a contar más cosas solamente de Android y bueno ese tipo de cosas van a estar contando y bueno vamos a estar atentos y bueno obviamente reportando y bueno contándoles a todos lo que lo que pudimos ver y bueno esperemos que sea mejor y después de de hardware no sé no recuerdo que haya otro otro evento ahí planificado o sea hay eventos de productos puntuales pero no no planificados bien grande ¿no? o sea no un evento grande no así que bueno bueno Volkan te agradezco muchísimo gracias por por ayer hacerla digamos seguir el evento y poder sumarte hoy para poder comentar todo lo que lo que vimos que no fue mucho habíamos hablado antes ¿te acordás que habíamos hablado antes de hacer un especial del unpackage de Samsung y hoy estábamos hablando a la tarde y decimos pero no da para más de 10 minutos o sea porque no da para un programa o sea había otras noticias para contar y bueno vayamos con todas las demás noticias y después cerremos con el unpackage y bueno contar como lo más sintético posible porque tampoco era para para ir ampliando está todo está todo publicado en los enlaces obviamente de cada programa está publicado el post de InfoCertech donde tenés las infografías y bueno tenés los videos tenés las características técnicas y todo lo que Samsung dice de su producto así que bueno eso lo pueden ver directamente desde ahí y hay algunas imágenes de digamos del evento presentación que tampoco eso también tengo que mencionarlo no me dio no me dio como Apple Apple me pareció que tiró muchísimas más cosas en el escenario y Samsung tiró poquitas y yo yo estaba con el botoncito capturando y digo mira capturé está bien que estuve media hora o sea estuve media hora pero si habría estado la hora completa ¿cuántas fotos habría capturado? 25 como muchas si capturé 10 en media hora o sea en toda la hora completa 20, 25 ponerle como mucho 25 en Apple capturé como 60 y después la reduje a 45 o sea que realmente me pareció flojo en la medida que iba avanzando la gente de Samsung contentísimo con nosotros lo que estamos hablando pero no importa a ver hay que ser objetivos hay que ser objetivos de la realidad en muchos sitios han hablado maravilla de los portátiles no sé si lo viste en algunos sitios han hablado maravilla yo no sé es donde vieron la maravilla pero bueno sí son lindos los productos son lindos me gustaría tener uno sí me gustaría tener uno no voy a decir que no pero los veo elevados en precios o sea comparado la comparo con una MacBook Pro y me compro una MacBook Air y me compro una MacBook Air o sea no sé qué decirte no sé vos lo que opinás Volkan pero me parece y bueno entro en la nueva tecnología y bueno empiezo a probar todo o si no me compro una de las antiguas que tienen microprocesador Intel y que son potentes también yo qué sé no sé qué decirte me pareció medio raro pero bueno es lo que vimos y no quiero que nadie se enoje con nosotros es apreciación personal de los dos de lo que estuvimos viendo en el evento y bueno obviamente pueden tener otra opinión que no es la nuestra siempre hay que dejarlo dejarlo bien aclarado bueno Volkan decime cómo te siguen por las redes sociales me pueden seguir en Twitter como Volkan68 aquí en Telegram me buscan por mi nombre o si no como consejero digital buenísimo Volkan por mi lado me siguen en Twitter Ariel M. Cor en Instagram Ariel M. Cor vemos en Telegram Radio Geek Podcast InfoCertech.com.ar muchas gracias gente por escucharnos y bueno nos encontramos nuevamente mañana chau chau Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida para más información ingresar a toyoko.io podés editar tu libro digital en InfoCertech encontrá más información enviando un correo electrónico a info arroba infocertech punto com punto ar para auspiciar en Radio Geek Podcast pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info arroba infocertech punto com punto ar y y